Soy intérprete del corazón Que de emergencia te necesita Vaya doctor, denme una visita Que sin su amor mi corazón no palpita Soy intérprete de la luz Que alumbra tu camino Pero ya está oscureciendo Y muy pronto estará lloviendo Y en la oscuridad te pierdes tú Y esto solo sucederá Si en verdad tú a mí no me amas Somos como sus tortulitas Y en el otro no somos nada Hoy quisiera levantarme Y sentir que ahí estás No, no Nunca quiero imaginarme que de mí te olvidarás Y hacen falta de esos besos que me daba en las mañanas Cuando opté Te colaba el cafecito que a ti tanto te gustaba Negro y dulce Baja la luna y sobre el sol el tiempo corre y no se siente En tu piel Pero nunca te olvides que por siempre te amaré Dame tu amor Tus besos y tus trusuras Dame tu amor Nos dos daremos locuras Dame tu amor Y es que sin ti yo me muero Dame tu amor Tú sabes cuánto te quiero Uh oh Ah Nana It's only us La nueva sensación Y es Carlos Y Alejandra Esto solo sucederá Si en verdad tú a mí no me amas Somos como sus tortulitas Sin el otro no somos nada Me hacen falta de esos besos que me daba en las mañanas Cuando opté Te colaba el cafecito que a ti tanto te gustaba Negro y dulce Baja la luna y sobre el sol el tiempo corre y no se siente En tu piel Pero nunca te olvides que por siempre te amaré Dame tu amor Tus besos y tus trusuras Dame tu amor Nos dos daremos locuras Dame tu amor Y es que sin ti yo me muero Dame tu amor Tú sabes cuánto te quiero Dame tu amor Tus besos y tus trusuras Dame tu amor Nos dos daremos locuras Dame tu amor Y es que sin ti yo me muero Dame tu amor Tú sabes cuánto te quiero Si desde que se fue No dejo de llorar Corrí gracias a usted como un loco enamorado No la puedo alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Mi vida se perdió Trate de no luchar, de dejarlo a tu lado Por hacerlo, no, 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 no Perdone si la ignoro, señorita perdone Yo no he vuelto a llamarla, pero tengo mil razones Usted destruyó mi alma, la lleno de sinsabores Por eso no quiero hablarle, por favor no llore Oíreme de frente y delante de la gente Atrévase a decir Que nunca sintió amor Que todo fue mentira Ni cosas de la vida Que no soy su amor Si desde que se fue No dejo de llorar Corrí gracias a usted como un loco enamorado No la puedo alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Mi vida se perdió No, 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 no No quiero nadie que diga que lo que hablo es mentira Sabes bien que me derrito por tu amor Mi corazón sin latidos, yo no me doy por vencido Mi última letra de desilusión Con el lápiz de mi alma fueron cientos de canciones Miles de desilusiones